La hija del vocalista del tri, Celia Lora, se despojó de su ropa para mostrar su apoyo al futbolista Carlos Vela, foto tomada de web. La hija del vocalista del tri, Celia Lora, se quitó la ropa para mostrar su apoyo al futbolista Carlos Vela quien forma parte de la selección mexicana. De acuerdo con diario de Nick, Lora quería desearle suerte a Vela en su próximo encuentro de México contra Corea del Sur. La publicación de Celia, posando con la playera de Carlos Vela y una diminuta tanga de encaje negro, consiguió en tiempo récord 68.252 me gusta. Cabe mencionar que la modelo desactivó los comentarios de su publicación el siguiente partido de la selección mexicana, será el próximo sábado 23 de junio contra la República de Corea a las 10am.nl. ¡Suscríbete al canal!